Yo muévela, dale muévela, acelera, muévela, muévela, si ella baila píllala, si no baila sácala Yo muévela, dale muévela, acelera, muévela, muévela, si ella baila píllala, si no baila sácala ¿Y cómo es? Pa' fuera, pa' la calle, pa' fuera, pa' la calle, pa' fuera, pa' la calle, oh para que te desmayes Pa' fuera, pa' la calle, pa' fuera, pa' la calle, oh para que te desmayes Vente mami, vamo' a dar no shot, pa' que la cosa se ponga más hot Tú lo que quieres es que te agarre por el pelo que te muerda y te toque el spot Vente mami, vamo' a dar no shot, pa' que la cosa se ponga más hot Tú lo que quieres es que te agarre por el pelo que te muerda y te toque el spot Dímela que, ay, ay, sé que te hacen hi, 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 no pa' Sigue le dando al baile, tú me tienes aquí por eso es que me voy pa' la calle Vamos a ir a ir contigo nena, estás buena, bien buena, condena, no te duele nada, nada Es salvaje, todo un personaje, tu curio lindo paisaje Una locura con tremendo equipaje, cuando te beso me voy en un viaje Dímela que, ay, ay, sé que te hacen hi, 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 no, no pa' Sigue le dando al baile Yo, muévela, dale, muévela, acelera, muévela, muévela, muévela Si ella baila, píllala, ay, si no baila, sácala Yo, muévela, dale, muévela, acelera, muévela, muévela, muévela Si ella baila, píllala, ay, si no baila, sácala Como, güey, pa' afuera, pa' la calle, ma' duro, pa' afuera, pa' la calle Com' de la Polizei, pa' afuera, pa' la calle Oh, pérdete que te desmaye Pa' afuera, pa' la calle Com' de la Polizei, pa' afuera, pa' la calle Com' de la Polizei, pa' afuera, pa' la calle Oh, pérdete que te desmaye Si te gusta el baile, caile Aunque si dice te corre el line Que es como the weekend, si no hay que ni pepe Que yo me invento como MacGyver Para un arte como un tiger Pero afuerte te doy un reminder Que cuando se acabe la noche voy a olvidar lo que pasó como si tuviera Alzheimer Viste mami, vamos a dar no shot, pa' que las cosas se pongan más hot Tú lo que quieres es que te agarre por el pelo que te muerda y te toque el spot Viste mami, vamos a dar no shot, pa' que las cosas se pongan más hot Tú lo que quieres es que te agarre por el pelo que te muerda y te toque el spot Yo, muévela, dale, muévela, acelera, muévela, muévela, muévela Si ella baila, píllala, si no baila, sácala Afuera, pa' la calle, afuera, pa' la calle, afuera, pa' la calle No pares, dale mami, no pares no pare dale ma y no pare no pare dale ma y no pare no pare no no pare no no pare no 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 pare ya Crisela Joel what are you doing Showtime agarrate, tu sabe agarrate Showtime DJ